Melusa en salsa americana, riquísima. Esta combinación es de estar echando ahora. Eso es, no se puede aguantar, el tomate y las cosas. Esto es para que me metas los pies, ¿no? Me cago en sus muelas. Es la melusa, la melusa. Esas son tapas muy bien cortadas, son tapas que hay que mentalizarse. Comérselas a una a una, si no puede tener desprendimiento de retina. Eso es bacalao, ¿no? O he perdido la visión sexual. Estaba de las tres de la mañana, que estaba ofriendo un huevo con aceite de la española, de oliva, y me se ha puesto la voz como Antonio Molina, la voz. Escucho un momento, pero ahí hay una calidad muy grande, ¿eh? Aceite de oliva, la española. Mira, cómo se ve la calidad. Era un fenómeno, ¿eh? Era un fenómeno. Esto no lo pones en cualquier lado. Esto te lo comes tú en cualquier barrio de aquí de un barrio. Y cohesita el gaitero. Pisa mucho caldo, ¿eh, señores? Es que una malatada tiene cualquiera, pero... Es que pisa mucho caldo, mucho caldo, mucho caldo. No importa. Qué rica. Pimienta. Esto lo puedes pedir aparte, ¿eh? Solo, ¿no? Que vienes que me va a despeinar, ¿eh? A ver. El barrio caldo tiene su forma, su cosa, pero este... Esto es que ha perdido toda la visión sexual. Ojo, ¿cómo está esto? Ojo, ¿cómo está esto? Ojo, ¿cómo está esto? Un saludo. Un saludo. Un saludo. Saludo. Y un saludo. El barrio caldo tiene su forma.